Muy bien, hemos llegado a la sección de la lección en el día jueves y al estudiar toda esta lección usted ha visto como Dios nos ha dado bendición tras bendición y en este día la lección se puede decir que es el foco central de lo que es ser un verdadero discípulo del Señor, porque aquí nos encontramos con lo que es el llamado de los pescadores, el mensaje de Juan el Bautista era arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado y al llegar a la tierra de Sabulón y de Nestalí a Galilea de los Gentiles el mensaje que llevaba Jesucristo no era diferente, escuche lo que dicen los testimonios de la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4 en el versículo 17 la Biblia dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores oiga bien ellos ya eran pescadores sin embargo versículo 19 dice y les dijo o sea Jesús les dijo a Simón y a Pedro Andrés a Pedro y a Andrés les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, en otras palabras Jesús les dijo síganme y los voy a hacer pescadores de hombres versículo 20 ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Cebedeo y a Juan su hermano en la barca con Cebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron, aquí vemos cuatro discípulos que Jesucristo llama, Jesucristo dice arrepentidos el reino de los cielos se ha acercado y él empieza a armar por así decirlo su equipo, el grupo que le ayudaría a empezar la obra grandiosa del evangelio en esta tierra, aquí vemos además de un llamado de arrepentimiento la condición de la humanidad que requería de arrepentirse, de reconocer su condición, Galilea de los gentiles donde estaban todas podemos decir los mundanos de aquel entonces les decía arrepentidos y aquí era un llamado al arrepentimiento, allí en la tierra olvidada en Galilea de los gentiles cuatro jóvenes que tenían dos pequeñas empresas estos dos pares de hermanos estaban inclinados hacia Dios, la Biblia registra en los testimonios bíblicos de que parte de estos pescadores eran seguidores de Juan el Bautista, ahora Juan el Bautista les dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en otras palabras Juan el Bautista les mostró otro hombre joven de la misma región y él se lo mismo se los había señalado, esta es la forma en que operaba esa cultura, los hombres se acercaban a algún rabí o algún maestro quien tomaba la decisión final acerca de quienes eran sus discípulos y cuando el rabí te pedía que fueran su discípulo era un momento de mucho entusiasmo, aquí podemos ver entonces que estos cuatro hermanos fueron llamados directamente a ser discípulos del maestro, pero ellos ya andaban con él, él ya enseñaba sus enseñanzas a Cristo, aquí podemos ver dice estos hombres ya habían pasado un año con Jesús y aparentemente sobre la base del tiempo parcial, no era la primera vez que se encontraban en otras palabras Jesús eligió a pescadores sin letras porque no había sido educado en las tradiciones y las costumbres erróneas en su tiempo, eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles a ser enseñados hombres a quien él podía educar para su obra, Dios llama a los hombres como son, como ellos están, los llama y los prepara, los educa, los entrena, Dios llama a los hombres y los capacita, los habilita para la obra del evangelio, Dios llama y equipa para la visión, él nos llama a desaprender las costumbres del mundo y nos llama a aprender nuevas enseñanzas para el reino de los cielos, y así el llamado de los pescadores se cumple en la experiencia de Juan, en la experiencia de su hermano Zebedeo, en la experiencia de Pedro y de Andrés, pero sabes que Cristo sigue llamando a los hombres, aquí dice que muchos hombres se encuentran en sus profesiones comunes, cumplen con sus trabajos, están inconscientes de que pueden hacer la obra del Señor, poseen facultades, ellos piensan que allí están completos, pero Dios sigue llamando a hombres para la obra del ministerio de la salvación de las almas, manda a todo aquel que oye su voz a que le siga y sea un pescador de hombre, dice aquí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre, se necesita el toque de una mano hábil para despertar esas facultades dormidas, a hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y le dio la ventaja de estar asociado con él, para aprender a ser pescadores de hombre. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.